Es Acatlán, pueblo mágico, lugar donde la manzana reina en la región. Es donde se desprende un sinfín de productos elaborados a base de este fruto, por ejemplo, la sidra. En 1928, Don Gilberto Martínez comenzó con la elaboración de productos a base de manzana, pero fue hasta 1935 cuando hizo la primera botella de sidra. Hoy sus hijas continúan con el negocio. Cualquier sidra que se llame así, debe estar elaborado forzosamente con jugo de manzana. Al principio, pues así era, jugo de manzana nada más. Ahorita en la actualidad se hacen combinaciones. La fermentación se hace al tiempo de la molienda, aproximadamente en el mes de julio, que consiste en el corte del fruto para ser triturado y extraer el jugo. Se deja de 20 a 30 días para luego ser procesado y así llegar a su gasificación. Bueno, en este momento estamos embasando la sidra, lo único que tengo que hacer es poner la botella, esperar a que se llene así como está, la quito, meto la botella vacía y en una o dos vueltas ya saldrá llena igual. Después del llenado viene un proceso más importante que es el tapado de esta botella. Vamos a intentar hacer este proceso. Después de esto se pasa a que se coloque la canastilla de alambre. Ahorita en este momento le estamos poniendo el primer paso a la botella de sidra, que es el papel. Es el que le estamos empezando a poner por primera parte. El papel es aluminio, es el que ocupamos para ponerle a la botella. Y el pegamento es en grudo, el que hacemos para echarle al papel en grudo. Nosotros tenemos realmente poca producción, tenemos aproximadamente unas 200 cajas diarias que ahorita producimos, por ejemplo. Y como verás, la mayor parte de las cosas las hacemos manuales. La parte final es colocarle el sello de la casa, la etiqueta con el nombre del producto, contenido neto, sabor, propiedades y demás datos de contacto. Yo te comento que yo creo que lo que hace la diferencia de la sidra de Zacatlán a otras sidras es precisamente la manzana. La manzana que contiene nuestras sidras es de una variedad especial que se da aquí, que nosotros la conocemos como manzana rallada. Es agridulce, muy jugosa y en este caso nuestro producto o los productos para elaborar la sidra son fermentados. Entonces, tienen esa característica que son agridulces, afrutados y que tienen ese saborcito a fermento. Vamos a probar, ¿qué tal? Bueno, la vamos a probar. Mira, te voy a invitar en este caso una sidra que nosotros le agregamos, además del jugo de manzana, le agregamos un poco de vino de durazno. Entonces, te voy a invitar a probar esta, a ver si es cierto que sale. A ver, vamos a ver. Salió. Salió. Entonces, bueno, te voy a invitar. Esta le da el toque de durazno, o sea, tiene manzana pero también el toque. Exactamente, pero sí tiene una combinación de durazno. Entonces, a ver, nos vamos a probarla, a ver qué te parece. Vamos a probar, ¿qué tal? Está esta sidra con el toque de durazno. Con el toque de durazno, a ver qué te parece. Pues la verdad sí está muy rica. En esta temporada decembrina, las ventas aumentan. En Bodegas Delicia, usted podrá encontrar distintas variedades de sidra, cada una elaborada de forma natural. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.